Fue algo horrible, que creo que nosotras ninguna esperaba pasar algo así. Nunca estuvo en nuestros planes recibir palos por pelear por nuestro puesto de trabajo. Nunca estuvo en nuestro proyecto tener que salir y pedir para todos lados cuando sabemos que estamos obrando bien, cuando sabemos que la que está obrando mal es la fábrica, cuando sabemos que la gente que tendría que estar defendiéndonos no nos defendió. Fue algo que cuando nosotros fuimos a pedirle a nuestro dirigente sindical que nos apoyara, lo único que nos dijo que iba a pelear por una doble indemnización. Que tuvimos que salir a la calle a pedir ayuda de otros sindicatos y la obtuvimos. Que tuvimos que salir a pedir porque en realidad no nos están pagando y tuvimos que comer de lo que tenía el comedor para poder subsistir estos días hasta que la empresa viera que iba a ser con nosotros. Así que la verdad que fue esta situación no es muy linda para contar, porque la verdad es algo que empezamos a vivir del 20 de junio hasta ahora, que nunca pensamos que lo íbamos a vivir. Teníamos una vida estructurada y rutinaria y ahora de repente no tenemos ni siquiera esa vida que más o menos teníamos organizada. Tenemos que empezar todo de vuelta después de muchos años, tenemos que empezar todo de vuelta. Porque todavía no nos despidieron, todavía no estamos despedidas, todavía seguimos perteneciendo al plantel de PepsiCo y estamos esperando que PepsiCo nos devuelva nuestros puestos de trabajo. No más golpes, no queremos más golpes, queremos trabajar nada más. Bueno, estamos en la ronda de las madres, acaba de terminar un acto de solidaridad con los trabajadores de PepsiCo. Hemos contado con la presencia de trabajadores y trabajadoras de PepsiCo que han contado la situación que han vivido esta mañana. Y desde acá dándole toda la solidaridad, repudiando la actitud de este gobierno que al servicio de las patronales y para hacer pasar un plan de ajuste brutal quiere ahora imponer la represión. Y un mensaje a los trabajadores a que no aflojemos los brazos, que no nos atemoricemos, eso es lo que quieren, sino que por el contrario nos unamos y trabajemos para que unidamente pararle la mano a este gobierno. Creo que hoy ha cometido un error grande el gobierno porque ha mostrado su verdadera cara, más allá de lo que muchas veces muestran los medios, y había un repudio que ha trascendido en todos los lugares de trabajo y de estudio. Esa bronca, más temprano que tarde, se va a manifestar en unidad y vamos a lograr derrotar esta política. Así que si no quiere terminar como uno que salió en helicóptero, yo le recomendaría que pare la mano, porque si no, los trabajadores de los sectores populares, vamos a pararle la mano a él. Estamos en Plaza de Mayo junto al encuentro Memoria, Verdad y Justicia con los trabajadores de la delegación de PepsiCo que vino a la plaza, convocado por este encuentro, por Norita Cortiña. Y nos parece que, bueno, es expresar acá en la plaza el repudio social que causó la represión de esta mañana. Haber estado ahí presenciando cómo pegaban, sobre todo a las mujeres, una fábrica que tiene el 60% de su composición de mujeres, de mujeres que tienen hijos, que se van a quedar sin nada, que hace 20 años que trabajan, que no tienen otra salida, abandonada por el gremio, por la CGT, por supuesto, por el Ministerio de Trabajo de este gobierno, que no solo no los recibió nunca, sino que permitió que la empresa, presente tarde, posterior al cierre, presentó el procedimiento de crisis, cuando en realidad lo que se podía hacer era pedirle que abran los libros para saber si es cierto que tenían crisis. Todos sabemos que no. Es una multinacional que se va a trasladar a Mar del Plata. Y entonces tiene el objetivo de cerrar, hacer una inversión de plata pagándole los despidos y después ir a contratar a Mar del Plata en situaciones de absoluta precarización, en negro y en condiciones terribles para trabajadores de una empresa nueva. Basta de precarización, solidaridad con todos los que luchan y resisten los despidos.